¡Qué sabor! Que me adivine la raza, lo que el sol les va a tocar El vino me importa poco, el tequila menos mezcal Esto es lo que a ti te prende, es lo que te pone a bailar El ritmo de esta charanga es lo que te pone a gozar Que muevete, que muevete, que muevete pa' allá Que muevete, que muevete, que muevete pa' acá Que muevete, que muevete, que muevete pa' allá Que muevete, que muevete, que muevete pa' acá Baila a charanga, no me chingirón ¡Hey! 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 Tequila, limón y sal Agua echaranga y más meneye Más meneye, más meneye Y no lo dejes de meniar Un trago para calor El otro pa'l soladito El último es para ti Es el que te pone a bailar Que muevete, que muevete, que muevete pa' allá Que muevete, que muevete, que muevete pa' acá Que muevete, que muevete, que muevete pa' allá Que muevete, que muevete, que muevete pa' acá Baila a charanga, no me chingirón 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 que me vete, que me vete, que me vete pa' acá que me vete, que me vete, que me vete pa' allá que me vete, que me vete, que me vete pa' acá Baila Charanga, no me xinguieron Gracias.